Sale Yusef Fara. En el capítulo 123. Jugaron para darle un premio al público. Ganó el pato Araujo y Aide. Evelyn ya se siente roja. Está en la libertad con Aristeo y el pato Araujo. Se nota que Evelyn ya está con estrategia individual. Después Yusef y Javier compitieron en duelo de eliminación. Yusef se gastó todas sus medallas pero no le pudo ganar a Javier. Yusef el león libanés tuvo que despedirse del hexatlón. Nathalie Brito estuvo triste. Pues fue bueno en los circuitos. Fue un competidor que tuvo buen nivel. La gente cree que Javier será el ganador porque el pato Araujo no tiene medallas. Aristeo si tiene pero los seguidores creen que no será el campeón porque su hermano ya lo fue en la temporada anterior y creen que el productor no lo dejará ganar para ocultar su favoritismo y evitar críticas. Pero aún así Aristeo es el que tiene más posibilidades de ser ganador. Se ha notado que Aristeo le gana a los azules pero parece que se deja ganar contra el pato Araujo. Dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!